pero qué pasa que no amanece chavales bienvenidos una vez más y en tras 4 en esta ocasión estamos acá para enseñarle a cómo cerrar desde nuestro computador lo que es nuestra cuenta de google cerrársela a otro dispositivo básicamente se nos quedó abierta en la computadora de un compañero se nos quedó bien se nos quedó abierta en el teléfono de otra persona básicamente tú puedes desde tu computador o desde otro computador puedes cerrarlo esto también aplica para celulares puedes hacer esto mismo estos mismos pasos en un celular básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente acá estando en google miren estando en google.es o google.com básicamente cuando abrimos una pestaña usualmente sale acá entonces vamos a escribir google una vez cargue y estando en google vamos a darle clic a la cara donde se encuentra el logotipo y luego vamos a darle donde dice administrar tu cuenta una vez tenemos donde dice administrar tu cuenta vamos a aplicar donde dice seguridad y una vez estando en seguridad entonces vamos a dirigirnos hasta abajo hasta buscar donde diga tus dispositivos luego le damos a dar donde dice administrar todos los dispositivos y acá vamos a poder ver cuáles son los dispositivos que tenemos conectado a nuestra cuenta o sea nuestra cuenta está actualmente abierta en este dispositivo que dicen acá en este caso pueden ver que sale la computadora de donde estoy que te dice tu sección actual o sea cuando te dice así tu sección actual significa que es el dispositivo en el que tú estás y acá me sale que también está abierta en una tablet y también en un celular básicamente a modo de ejemplo yo le voy a dar acá a donde está mi celular y le voy a dar acá donde dice salir le voy a salir y automáticamente ya cero sección en mi celular incluso me sale una notificación acá en el celular de que se cerró la sección de la cuenta entonces para que tomen en cuenta esto y bueno esto fue Ian Crashware espero que le haya gustado el vídeo sin más gran volumen despido y hasta la próxima adiós